Y de no creerse, en la clínica 110 del IMSS, una fuga de agua en una tubería ocasionó que las instalaciones se inundaran, por lo que personal y pacientes tuvieron que ser desalojados. Esto por varias horas. Los derechohabientes piden mejoras de urgencia para que algo grave no ocurra en los próximos días. Como si el temporal de lluvia se hubiera adelantado en la clínica 110 del IMSS. Una fuga de agua en una de sus tuberías ocasionó que el primer piso se inundara. Derechohabientes aseguraron que la fuga se originó en los baños, por lo que al igual que el personal, tuvieron que ser desalojados por dos horas en lo que se saneaba el lugar, ya que el olor era insoportable. Incluso el agua que se filtraba desde el techo parecía no tener fin. Nos estaban sacando, pero no me tocó ver qué pasó. Que se taparan los baños nomás. Y todas las tuberías. Pues a baño, a caño, pues olía. Todos los olores. Sí, todos los olores. Pues fue desde las 12 hasta como las dos y media. Pero esta no es la primera vez que se suscita una anomalía en estas instalaciones. Además de las inundaciones, la falla en los elevadores desde el año pasado. Es una de las principales quejas de los derechohabientes de esta clínica. No, las instalaciones están pésimas. Pásate y nunca sirve el elevador. Nunca sirve. Los que estamos jóvenes, pues como sea, pero hay gente que trae niños, hay gente que trae, o sea, personas en silla de ruedas, ancianitos que a veces hasta vienen solitos. Y pues imagínate, o sea, todo el día aquí perdido. Pues es que yo trabajaba aquí de seguridad privada. Hace tiempo y sí. Por todos lados. Más en el área de elevadores. Y se traban a cada rato, se atoran entre los pisos. Y pues ahí hay que ir a rescatar a la gente. Se queda atorada ahí. El Instituto Mexicano del Seguro Social, por su parte, informó en un comunicado que este accidente se derivó de una ruptura de alta presión cuando personal atendía una fuga de agua en la línea de tubería contra incendios y que incluso fue controlado a tiempo para no afectar su operatividad. A pesar de que el inmueble continúa con el ingreso y salida normal de personas, anteriormente el IMSS había confirmado que se llevaría a cabo una renovación de infraestructura, en especial en los elevadores. Pero hasta el momento, la clínica 110 del IMSS no ha reflejado nada de eso. Con imágenes de Miguel Falcón y Bonalcántara, Fuerza Informativa Azteca.